Si, ya es hora de esconder del mundo el dolor Va a hablar a piel, sé que estaré bien Los gachos como yo caen de pie No quiero jugar mi suerte por ti No puedo con de pequeña vivir Pronto estaré de aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas tú y yo No quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Si, ya es hora de limpiar las manchas de miel Sofreré mal de él Yo nunca se tatuaré, mis labios se ven Muertos veces No quiero dejarlo todo a la suara Entiendo que he comenzado a estorbar Pronto estaré de aquí, muy, muy lejos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Tus rutinas de piel y tus ganas de huir Yo no quiero cobardes que me hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anillos Ahí te dejo Madrid 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 A tu boca de anillos A tu boca de anillos A tu boca de anillos Si no te jemís A tu boca de anillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!